que las autoridades han anunciado una serie de reformas, entre ellas la principal, la más anticipada, no solamente por la clase media, por todo el mundo. Que sería tener que tributar a una tasa muy alta, pues tú lo que estás creando es un incentivo para tú evadir, eludir, mantenerte en la informalidad. Y en otros países existen más de uno, que en Estados Unidos se le conocen también como think tanks. ¿Y qué hacen los centros de pensamiento económico? Pensamos que le estamos haciendo un bien a la economía, pero no. Con Miguel Collado Di Franco vamos a tocar temas de poder que cuando se tocan en los medios no necesariamente se hace diciendo exactamente qué hay detrás. Pero tú eres economista. Voy a hacer un ejercicio contigo. Vamos a suponer que yo soy un niño de cinco años que apenas sabe o maneja la aritmética elemental. Y vamos a tratar de entender de qué va este tema. Por ejemplo, de que el Fondo Monetario Internacional estuvo recientemente en República Dominicana. trata de explicarnos a razón de que el Fondo Monetario Internacional está en R.D. También tenemos un tema de una reforma fiscal. La clase media no quiere pagar impuestos o más impuestos. De repente quizás el tema no sea necesariamente no tener que pagar más impuestos, sino exactamente cómo vamos a reconfigurar todo esto. Y también que me expliques este temita de que nosotros producimos nuestra, printeamos, imprimimos nuestra propia moneda, pero la economía a la hora de la verdad se maneja con el dólar. Tenemos que pagar una deuda externa en dólares y ese dinero para pagar esa deuda externa no surge directamente de un presupuesto porque el presupuesto se sustenta con dinero que imprime el Banco Central, que es un peso dominicano. También explicarnos cómo se da esa dinámica de pagar la deuda externa en dólares cuando por lo menos directamente no hay conexión entre el peso que imprimimos y la deuda que se paga. Por eso te dije, me puse como un niño de cinco años, bruto totalmente, para que me expliques a mí y a la audiencia todo eso. ¿Cómo tú estás, Aneudi? Primero, saludarte y darte las gracias por la invitación. Bueno, fueron muchas cosas, Aneudi. Tranquilo, yo creo que tenemos tiempo suficiente. Vamos a ver cómo organizamos el tema. Primero me hablas de que la misión del Fondo Monetario Internacional ha estado en República Dominicana. La misión viene por el artículo cuarto, que es algo rutinario. Es decir, los países miembros del Fondo Monetario digamos que los evalúan anualmente y les mandan una misión. ¿Todos los años? Sí, todos los años. Ahora, esta misión ha coincidido con el proceso que tú mencionabas de que las autoridades han anunciado una serie de reformas, entre ellas la principal, la más anticipada, no solamente por la clase media, por todo el mundo, por el empresariado, por todo. Este país está en vilo. Está en vilo porque desde hace tiempo se ha anunciado que viene esa reforma, pero hay un tema de comunicación y se ignora qué elementos pueda tener. Una reforma puede ser una reforma. Una reforma puede ser, en los términos estrictos, mejorar algo, perfeccionar algo. Sería lo ideal en el sistema fiscal, no solamente el tributario. Y ahí me voy al pacto fiscal. ¿Qué dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo cuando ordena el pacto fiscal? En su artículo 36, que debe haber una ley de responsabilidad fiscal. Que se entienda, para el niño de 5 años, que una ley de responsabilidad fiscal lo que tiene que tener son reglas fiscales que las autoridades deben de cumplir y de forma tal que ese ciudadano de a pie, de clase media, quien tú quieras, pueda evaluar si las autoridades son fiscalmente responsables o no. ¿Pero quién le da seguimiento a eso? Ah, muy buen punto. Quien debiera fiscalizar, obviamente, el cumplimiento de esas reglas debería ser el Congreso Nacional. Si se viola y se establecen unos parámetros, se establecen las reglas y se establece en la misma ley sanciones acorde con la misma que establece ahora mismo la Ley de Carrera Pública, por ejemplo, incluso que tú puedas ser sancionado con tu patrimonio. Entonces, ya habría, además del Congreso, ya legalmente puede ser sometido uno o más funcionarios al cumplimiento. Pero bueno, me estoy ampliando el tema, el abanico de opciones que se tienen, que no es solamente una reforma tributaria que, reitero, puede ser una verdadera reforma, no el eufemismo de que esa reforma es como se le llama ¿a qué? A incrementar las tasas de los impuestos existentes, de las figuras impositivas existentes, o la creación de nuevas figuras impositivas. Bueno, pero la realidad es que siempre que hablamos de reforma fiscal terminamos aumentando el ITEB, aumentando el impuesto sobre la renta. Sí, claro, pero hay alternativas. alternativas, ¿ok? Yo soy vicepresidente ejecutivo del CRES, del Centro Regional de Trategia Económica Sostenible, desde hace mucho tiempo hemos venido abogando por una real, ya yo no quiero usar el término reforma, por lo mismo que hemos estado conversando, lo mismo que tú decías, sino una transformación tributaria. Y con eso hemos trabajado desde el año 2015 con Francisco Canaguate. ¿Quién es Francisco Canaguate? Para quien no lo conozca, Francisco Canaguate es un experto tributario que jugó un papel estelar cuando la reforma de 1992, cuando se establece el Código Tributario de 1992, y convence al doctor Joaquín Balaguer de que reduciendo tasas impositivas, en particular la tasa de impuestos sobre las rentas, tanto a las empresas, a las corporaciones, como a las personas físicas, iban a incrementarse las recaudaciones. La curva de Laffer. Tú podrías llamarle curva de Laffer, yo, el término se ha distorsionado un poco, es simple y llanamente que los seres humanos reaccionan a incentivos. Entonces, cuando tú pones un castigo, en este caso, que sería tener que tributar a una tasa muy alta, pues tú lo que estás creando es un incentivo para tú evadir, eludir, mantenerte en la informalidad. Entonces, la reforma del CRES, aprovecho para decirlo, que hay alternativas, que sería una transformación tributaria integral, título por título del Código Tributario va en ese sentido. ¿Ustedes tendrían comunicación directa con el presidente Luis Abinader sin intermediario para hacer llegar esa propuesta? Si las autoridades lo desean, así lo podemos hacer. O sea, el CRES fue, ¿el qué es el CRES? El CRES es un centro de pensamiento económico. Como existe, existen, y en otros países existe más de uno, que son, en Estados Unidos se le conocen también como think tanks. ¿Y qué hacen los centros de pensamiento económico? Bueno, pues, identifican problemas, advierten sobre riesgos, pero proponen políticas públicas. Si tú no propones políticas públicas y solamente te limitas a la parte de identificar problemáticas, pues no estás haciendo tu labor integral de lo que es un think tank. Nosotros lo hacemos por completo. y las autoridades conocen la propuesta del CRES. La propuesta del CRES, ya te digo, venimos trabajando desde el 2015 con Francisco Canahuate y, bueno, es algo, es algo público de dominio de las personas que deben estar enteradas y que deben tener conocimiento de lo que debería hacerse con una transformación tributaria. El mayor problema y yo te daré una respuesta rápida, pero vamos a ver, ¿cuál es el mayor problema que tiene la economía dominicana? ¿Es acaso el subsidio eléctrico y el hecho de que hay que buscar más de mil millones de dólares para sostener eso? Más de mil cuatrocientos, mil quinientos, llegó a mil seiscientos hace dos años atrás. No, ese no es el mayor problema. No, ¿y cuál es? Ese es uno de los problemas. La República Dominicana tiene muchas oportunidades. La República Dominicana le va bastante bien y vista en comparación con el entorno, es decir, otros países de la región, le va bien y está diversificada. Ahora, la República Dominicana tiene una problemática seria en que el código tributario se emplea ¿para qué? Para tratar de cuadrar en el mejor de los casos para tratar de cuadrar las cuentas fiscales, es decir, una actitud meramente fiscalista, usar a las familias, usar a las empresas como un cajero electrónico pero con la tarjeta de débito de otro para recaudar dinero y seguir gastando. Eso es el círculo, lo que nosotros hemos identificado como el círculo vicioso fiscal de la República Dominicana, así lo hemos caracterizado y es tú incrementas los ingresos, luego sigues gastando, entonces con los déficits tienes que endeudarte y bueno, identifica que hay necesidad de otra modificación impositiva llamada reforma y seguimos en lo mismo. Ese es un tema. Aquí necesitamos un sistema tributario que evite las distorsiones que hay ahora mismo para el ahorro principalmente. Lo que más te castiga el sistema tributario es el ahorro y ¿de dónde viene la inversión? De ahorro previo. Entonces tú tienes no solamente el ahorro sino obviamente la inversión pero también tienes que desahorrar, descapitalizarte incluso para pagar impuestos pero ese es un tema. El otro tema es dentro de la fiscalidad el exceso de gasto el exceso del tamaño del estado dominicano pero tienes y que debe ser una reforma hay algo importante aquí anéudica la gente entiende el niño de cinco años pero ya no estamos hablando con el niño de cinco años estamos hablando con los adultos que no están habiendo ahí en la en las cámaras la secuencia de las reformas aquí tiene que hacer secuencias o consecuencias secuencias ok secuencias secuencias tú tienes que hacer una reforma tributaria bien hecha tratando de corregir esas distorsiones que mencioné anteriormente esos desincentivos a ahorrar a invertir a producir a contratar nuevo personal y en consecuencia a que haya más ingresos en República Dominicana todo lo contrario a lo que sucedió en la década de los 90 es la reforma laboral allá hay un problema grave tú tienes informalidad muy alta en República Dominicana y dos de los principales sino los dos principales promotores de esa informalidad son el código tributario por un lado y el código laboral de República Dominicana por otro lado entonces necesitas una reforma en la parte laboral ese es otro problema que tenemos tenemos continuamos con pero perdona cuando perdona de problema laboral de inmediato pensamos en la famosa y polémica liquidación cesantía etc cuando tú hablaste de ese problema te referías a eso ese es uno ese no es todo el código mira si tú quieres que los jóvenes son los más afectados hay organismos multilaterales también estudiando el comportamiento del mercado en el mercado laboral de la integración de las mujeres lo analizan por género a quien penaliza más es al que no tiene experiencia tiene menos tiempo ¿por qué? porque tú tienes una persona con muchos años tú tienes un pasivo laboral ahí contingente y tú despedir a esa persona te va a costar un dinero entonces pensamos que le estamos haciendo un bien a la economía pero no pero no es solamente la cesantía que ojo no es cuestión de eliminarla como se dice los derechos adquiridos o eliminar los derechos adquiridos es cambiar un sistema y es cumplir con dos leyes aunque en República Dominicana las leyes son sugerencias meramente y algunas simple y llanamente muchas veces no tienen mucho sentido pero en este caso en caso particular tendrías que transformar la cesantía ya sea a un sistema de seguro de desempleo o tal vez uno como existe en otros países de unas administradoras de fondos de cesantía es decir que el asalariado el trabajador va a tener un fondo en una cuenta particular como así como lo tiene en su cuenta de retiro y si queda cesante pues puede usar una parte de ese de ese fondo y al resto o al final de su carrera si cuando se vaya a jubilar si no se ha usado todo el fondo que probablemente no se ha usado eso puede ir a su a su mismo retiro eso es un solo elemento pero es muy importante si tú si aquí se dimensionara el pasivo contingente de todas las empresas que están formales sería escandaloso el capital el pasivo o sea contingente la deuda potencial que tú puedes tener si tuvieras que despedir si tuvieras que despedir a el personal por alguna razón la mayoría de la empresa no lo aguantarían pero la idea es tú cortas se reconocen los derechos adquiridos no lo pierdes son derechos adquiridos pero tienes que implementar algo nuevo algo diferente pero también tú tienes otros costos laborales no salariales dentro del mismo código y tiene muchas hay una parte que la pueden dominar mejor los abogados que son los que se aprovechan muchos se aprovechan de 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 las digamos de los problemas que acarrea desde el año 92 el código laboral pero antes que déjame terminar ese es un tema importantísimo el eléctrico si claro que es otro tema consume más de un punto porcentual del PIB o sea se quiere aumentar la presión tributaria te dicen los organismos multilaterales te dice el fondo monetario concretamente que necesita por lo menos dos puntos de presión tributaria lo cual es excesivamente es mucho pero tienes un problema de un punto porcentual del de presión tributaria o del PIB que es prácticamente es lo mismo del sistema eléctrico ok hay un punto tomando en cuenta que ustedes son un think tank dominicano en temas económicos y acabas de hablar de las cargas de nuestra macroeconomía hablaste del tema laboral del subsidio ahora oye esto eso no es macro eso es micro porque eso afecta a la familia y las empresas eso no son agregados monetarios ni fiscales eso es el día a día la interacción perdona que te corrija pero la interacción que tú tienes a diario cualquier cualquier ser humano con el estado es a través de los impuestos a eso voy tomando en cuenta que ustedes son un think tank dominicano que se maneja en el ámbito económico acabamos de hablar de cargas económicas a nivel doméstico para cada ciudadano dominicano cuál es la postura de ustedes como think tank económico de cara al tema de la economía verde por el hecho de que esa economía verde para ser sostenible lo que hace es que crear otras formas nuevas de impuestos que en la práctica amplían aún más el capital o dinero que sale del bolsillo del contribuyente es decir en todas partes del mundo en donde se ha comenzado a implementar este tema de la economía verde ecosostenible amigable de cara al medio ambiente lo que se ha hecho es básicamente penalizar en términos impositivos al contribuyente cuál es tu postura o la postura de ustedes en torno a esto en este país tenemos temas más perentorios que hay que resolver o sea aquí lo primero que hay que resolver olvidémonos de eso de la economía verde eso le buscaremos la solución bajo la práctica el gobierno está suscribiendo acuerdos con distintos organismos internacionales para ir implementando esa agenda de economía verde en el país bien pero eso no es perentorio ahora mismo lo más importante lo más importante y ya que que el tiempo en televisión o en youtube en las plataformas es corto déjame aprovechar mira aquí lo que hace falta principalmente es concentrarnos en que ese código tributario cuando se transforme sea pensado sea muy bien pensado y no te distorsione la economía como lo está haciendo en la medida en que lo está haciendo ahora y si la idea es que se reduzcan las exenciones las exoneraciones que se ha venido abogando por eso y los organismos multilaterales también que son copartícipes en esas políticas verdes que tú mencionas pero aquí lo que hay que trabajar es en los fundamentos y los fundamentos en la parte tributaria necesitan mejorar muchísimo para simplificar eliminar una serie de impuestos que hay en República Dominicana bajar tasas impositivas y en consecuencia se podrían ampliar bases y distribuir la carga y no penalizar a quienes ahora mismo están pagando impuestos que son en términos porcentuales no es una gran mayoría entonces yo creo que el debate tiene ahora mismo más sustancia que irnos al tema ese de lo verde sí es una agenda y yo sé que a ti te preocupa ideológicamente por tu forma de verlo pero yo lo veo más práctico esto entonces yo quiero yo yo aquí tú me permites y perdona pero yo entiendo que que lo que el mensaje debe ser mira República Dominicana ahora mismo tiene una oportunidad de oro como la tuvo República Dominicana en los 90 con una diferencia en el año 1990 estamos saliendo de una crisis económica muy fuerte pero también tuvimos una crisis política por las elecciones y en el 94 tuvimos una crisis política también nosotros ahora mismo dentro del continente dentro de la región de América Latina somos un ejemplo de estabilidad no tenemos ese problema no tenemos una crisis entonces estamos en una oportunidad que es el escenario en el que más te conviene para tú hacer grandes transformaciones hemos hablado de algunas pero todavía faltarían otras más entonces el legado que pueden dejar las autoridades las autoridades que van a asumir el 16 de agosto que son las mismas que están gobernando ahora sería hacer reformas reales transformaciones que mejoren los fundamentos la estructura de la economía como se hicieron los 90 que todavía estamos viviendo los frutos todavía afortunadamente se hicieron esas reformas si no esta economía no habría avanzado lo que ha avanzado y tiene un potencial grandísimo el dominicano es súper emprendedor solamente tú tienes que ver cuando se va a otros países cuando tienes las oportunidades con unas reglas de juego diferentes entonces ahí viene lo institucional este país todavía en la parte institucional en la parte de las trabas que existen para los emprendedores además del código tributario además del código laboral otras reglas de juego necesitamos avanzar muchísimo y vamos a tener una república dominicana diferente si esa es la intención y ese es el mensaje que el CREES quiere llevar han estudiado ustedes el impacto en la economía dominicana del tema migratorio es decir niños del vecino país que reciben clases en nuestras escuelas públicas parturientas del vecino país que vienen a recibir ese servicio en nuestros hospitales el presidente dijo en una ocasión de que se quejan si hasta les estamos atendiendo a sus parturientas gratis y yo me llevé la mano a la cabeza yo dije presidente eso no es gratis no lo están pagando ellos pero lo estamos pagando nosotros y ahí recordé aquella frase de Milton Freeman que dice que no hay tal cosa como un desayuno gratis entonces el impacto de ese tema en la economía se han detenido de ustedes a estudiarlo la inmigración si tú te pones a ver en términos de la industria de la construcción de la industria de la agricultura ha beneficiado mucho este país yo creo que se ha sobredimensionado el tema del impacto fiscal que pueda tener definitivamente yo creo que es una cuestión ideológica por eso yo creo que hay que hacer lo práctico y lo práctico ahora mismo es enderezar las reglas de juego que están obstruyendo que en este país tengamos mayor inversión mayor inversión que agregue valor y que no dependamos de turismo de zona franca que son dos sectores con iba a decir subsidios pero son con exenciones porque todo el que quiere venir a República Dominicana hacer una inversión que es lo que hace pedir una exención una exoneración entonces si queremos de verdad atraer inversión extranjera directa en cantidades significativas porque te hablan ahora mismo de 4.500 millones por ejemplo y te podrán hablar de 5.000 millones de dólares dentro de poco tiempo claro el mundo ha sufrido inflación obviamente todas las cifras en términos nominales aunque tú lo expreses en la moneda que sea en dólares pues aumentan ahora si tú lo expresas en términos de algo relativo como el PIB por ejemplo estamos no muy diferentes a como estábamos en el 19 antes de la pandemia o sea probablemente en este año cerremos en 3.5 y 5.5 tal vez de inversión extranjera directa que no todo es inversión de capital fresco mucho es simple y llanamente reinversión en el 2019 era 3.4 o sea no hemos avanzado mucho entonces vamos a enfocarnos en los temas verdaderos en los temas que importan los temas que le afectan al emprendedor al que está todos los días en la calle buscándosela que es un héroe como a las familias que es lo más importante y son los fundamentos de la economía lo que hay que trabajar aquí y ese es el mensaje el mensaje es que si no se aprovecha esta oportunidad que reitero es de oro es de oro porque no tenemos ninguna crisis ni política ni económica mucho menos ahora si no lo hacemos yo no entiendo cómo vamos a llegar a esa meta de duplicar la economía en términos reales que eso implicaría crecer al 6% anual hasta llegar al 2036 y qué tan cerca podríamos tener el grado de inversión el grado de inversión es muy importante no solamente para las finanzas públicas es para toda la economía precisamente tú tienes grado de inversión y te van a bajar los costos de financiamiento para la economía y vas a tener una imagen diferente a nivel internacional ya para cerrar de dónde la economía dominicana o cómo el gobierno adquiere los dólares necesarios para pagar la deuda externa tomando en cuenta que nuestro banco central imprime pesos y cuál es la relación que se da en la práctica entonces entre ese presupuesto nacional y ese ese compromiso de pago que se da en dólares se lo pregunto porque a nosotros se nos dice lo siguiente o sea como ciudadanía se nos dice bueno hay que aumentar los impuestos este año el presupuesto va a ser de tanto tantos billones pero estamos hablando de billones que son en pesos a simple vista a cualquier ignorante de la economía no le hace sentido que tú le digas te voy a aumentar el presupuesto y de ese presupuesto hay un 60% que se va para un ejemplo que se va en pago de la deuda entre capital e intereses y yo te digo ignorante al fin no entiendo porque la deuda se paga en dólares no se paga en pesos una cosa no tiene que ver con la otra te diría un ignorante de la economía no 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 ¿cómo es el asunto? ¿cómo se ¿cómo se da esa conexión? perdona pero ok tus ingresos son en pesos y tú compras un carro en dólares es lo mismo y tú lo pagas si tuvieras que pagarlo en dólares tú buscas los dólares ¿dónde tú buscas los dólares? en el mercado cambiario ¿cómo entran los dólares a la economía? entran por el turismo por zona franca ok o por remesas las remesas tienen un lado negativo totalmente o sea son el reflejo de que tú estás exportando seres humanos esto es una economía que exporta dominicanos hacia el exterior y estás exportando incluso la inversión de capital humano entiéndase educación salud pública que se hizo con dinero del contribuyente y se van a otros países bueno mandan dólares acá y esos dólares esos 10 mil y pico 11 mil y pico de millones lo pongo de ejemplo porque han ayudado bastante a el manejo del tipo de cambio de las finanzas del banco central pero es un ejemplo ya te puse turismo te puse remesas perdón zona franca etcétera esos dólares entran a la economía y las autoridades lo adquieren en el mercado y con eso pagan los préstamos pagan los intereses y lo que hacen usualmente hacen es se reenganchan es decir vuelven y emiten nuevos títulos y con eso pagan el capital de los vencimientos es así como funciona normal igual que una familia igual que una familia perfecto miguel collado di franco economista y con él respira y otra vez sorry miguel collado di franco economista y con él hablando largo y tendido de estos temas que suelen sorprendernos reforma fiscal aumento de los impuestos etcétera y otras cositas esperemos que a toda la audiencia haciendo este ejercicio del infante de apenas 5 años hayamos podido comprender esto y me quedó en síntesis de lo que tú planteaste que sí que una reforma fiscal se hace necesaria cuando se hace para enderezar la economía correcto si no es así tú no quieres reforma fiscal si no es así lo que tú vas a hacer es perpetuar el ciclo que te describía el vicioso fiscal es decir si tú vas a extraer más recursos de los contribuyentes pero vas a seguir incrementando tu gasto pues dentro de 2 o 3 años tú vas a volver a hablar del mismo tema entonces la reforma debería ser no pensando en la parte fiscalista sino una reforma que te ayude a enderezar las distorsiones que tienes o a corregirlas más bien pero como es la propuesta del CRES que cualquiera la puede ver en nuestra página web te va a ayudar a hacer sostenibles las finanzas públicas tal y como sucedió en los 90 tú sabes cuánto se desredujo la deuda pública en ese momento 28% 28% o sea terminamos la deuda con menos que como se empezó la deuda la década gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación con Miguel Collado de Franco suscríbanse si no lo han hecho activan la campanita comenten compártan den like en pie hasta el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061